Hola, hola mis queridos corazones. Les habla Ivonne, pero ahora no desde su cocina. En esta ocasión, les voy a hablar, me estoy comunicando con ustedes para disculparme. Pedirles mil disculpas, mis queridos corazones, para decirles por el motivo el cual no he estado subiendo vídeos desde la cocina de Ivonne. Porque he estado muy ocupadita, pero muy pronto, no se preocupen, muy pronto seguiré subiendo mis humildes vídeos desde la cocina de Ivonne. Porque ahora estoy muy ocupadita, estoy haciendo unos, se puede decir, trabajando en el campo. Ayudando a una familia, mi familia, mi hermano, mi cuñada. Que nos necesitan, urgente, en el trabajo del cacao. Entonces estoy, ya les indico, que es lo que estoy haciendo, como estoy, ahorita estoy ayudándole a mi hermano y a mi cuñadita. A limpiar un poco el cacao, sacarles las batatillas, ¿sí? Pero no se preocupen, mis queridos corazones. Muy pronto, muy pronto seguiré subiendo nuestros vídeos, ¿sí? Sí, no se olviden, mis queridos corazones, que siempre estaré con ustedes. Aunque ahora no haya subido vídeos de la cocina de Ivonne. Pero, sin embargo, estoy haciendo otra labor muy importante, también, ¿verdad? Que, como es ayudar a mi hermano y ayudando a las plantitas. Porque saben que la creación de Dios también necesita su tiempo. Tengo, por sacar las batatillas, estoy sacando una enredadera que se pone aquí, miren, en las plantitas. Y esto hace que las plantitas, como ya les dije, se sientan muy, se puede decir, se pueden enfermar. Miren, que ya están dando frutitos aquí, miren. Están dando frutitos, como les dije, esto hay que sacarle esta maleza. Me saqué el guante ahorita, porque sé andar con guante, acá tengo el otro puesto, para manejar la cámara, ¿verdad? Entonces, esto hay que sacar, estos frutitos están secos. Esto hay que sacarle y solo dejarle los frutos buenos, ¿sí? Y esta es la batatilla que hay que sacar, la enredadera. Miren, como ya les estoy indicando, ya es el principio, mis queridos corazones, miren. Esto hay que seguirle sacando aquí de raíz para que auxiliar la plantita, para que las plantitas no se enfermen. Porque estas batatillas las termina asfixiando, como ya les dije, con su enredadera, ¿verdad? Miren, ya quedó limpia aquí la plantita. Ahora sí, ya mismo le corto las guías desde arriba con el cuchillo, ¿verdad? Miren, pero este es el propósito. Por eso, mis queridos corazones, no he estado con ustedes. Mil disculpas otra vez, mis queridos corazones. Ahora sí, mis queridos corazones, yo me despido. Ahora no desde mi cocina, sino desde la finca de mi hermano. Miren, el cacao, como están sembrando, todo esto está sembrado. Hemos trabajado, miren, hemos trabajado mucho. Allá arriba, si alcanzan a divisar, en la loma, también hay cacao. Están los trabajadores con la guadaña trabajando muy bien. Miren, y por acá ya está limpio, todo esto ya está limpio. Ya hicimos corona, se puede decir, a la planta del cacao. Y pues entonces, pues, pero sin embargo, aún así, estando hecha la corona, vienen las batatillas, esta maleza, y se enreda. Pues entonces yo estoy haciendo eso, sacando las enredaderas estas, las batatillas, auxiliándolas, arrancándolas de raíz. Porque hay que arrancarlas de raíz. Siempre que la maleza, lo malo, hay que arrancarlo de raíz, mis queridos corazones. Ahora sí, yo me despido de ustedes, pidiéndole otra vez mil disculpas por no estar con ustedes, subiendo estos videitos de cocina. Sí, de estas humildes recetas de la cocina de Ivón. Bueno, pues me despido, que tengan un fuerte, un lindo día, porque está hermoso. Miren el cielo cómo está, ¿sí? Está un día como para trabajar, no está tan soleado. Está un día opaquito como a mí me gusta, bajo sombra. Y ahora sí, que tengan un lindo día, estén donde estén. No se olviden de darme un dedito arriba en este video. No se olviden de comentarme desde dónde nos ven. No se olviden de que siempre les recuerdo mi corazón. Y ahora sí, un abrazo fuerte. Chao, mis queridos corazones.